Bienvenidos al podcast de actualidad del día 24 de junio del año 2024. Estado afónico, disculpad porque todavía no tengo la voz del todo bien. Hoy vamos a ver varias noticias, veremos noticias sobre Javier Milei, veremos noticias sobre unos magrebíes que han asesinado a un hombre más la postura de Vox y una reflexión de Robert SR, el canal de YouTube. Hablaremos de García Ortiz, el fiscal general del estado, o mejor dicho, el ministro de fiscales de Pedro Sánchez. Del montaje ridículo que han hecho en la diputación de Badajoz para crear el despacho del hermano de Sánchez, que ya sabéis que vivía en Portugal y teletrabajaba. Hablaremos del juez del caso PSOE, mal llamado caso con lo que no quiere facilitar información a la justicia europea. Hablaremos de la Complutense y de Begoña Gómez, de Isabel Díaz Ayuso y también de una propuesta absurda de sumar. Milei logra una semana sin inflación en alimentos y bebidas por primera vez en los últimos 30 años. Igualito que aquí en España, igualito. Logra un hito sin precedentes desde la administración de Carlos Menem. La tercera semana de junio ha reportado una inflación del 0% en el sector de alimentos y bebidas. Es un hecho que representa un avance significativo en la batalla contra la inflación. Recordad que una de las razones por las que odian a Milei es que está planteando una estrategia económica que es la opuesta. Mientras cada vez vemos en todos los países más intervencionismo en la economía, con resultados desastrosos para la creación de riqueza y para la llegada a final de mes de los propios ciudadanos, Milei ha apostado por achicar el Estado, reducir la burocracia y el resultado ya se empieza a ver. Este hecho representa un avance significativo en la batalla contra la inflación, un desafío que ha afectado a la economía argentina durante décadas. De hecho, ningún gobierno en los últimos 90 años había conseguido estos resultados y Milei lleva menos de un año. El análisis detallado revela que los precios de los alimentos y bebidas se mantuvieron sin cambios durante la tercera semana de junio. Actualmente la inflación general se sitúa en un 2,4, aunque falta considerar la medición de la cuarta semana. Históricamente, Argentina ha enfrentado altas tasas de inflación. Nos dice el economista Manuel Llamas, Argentina registra su primera semana sin inflación en 30 años y algunos de los pocos medios decentes que quedan en este país le dedican duras críticas a Milei. No habéis entendido nada, compañeros. Lo lamento por vosotros y sobre todo por vuestros mal informados lectores. Por otra parte, el PSOE quiere quitarle la medalla a Milei que le otorgó la Comunidad de Madrid. Das cuenta de que, por una parte, el PSOE defiende la descentralización y regala competencias a la Comunidad Vasca y Cataluña para de esta forma garantizarse el apoyo de los independentistas, pero por otra parte intentan aumentar el centralismo y la intervención en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido están estudiando interponer un recurso administrativo contra la decisión de Isabel Díaz Ayuso de conceder la medalla internacional de la Comunidad a Javier Milei. El ministro de Fiscales, García Ortiz, busca frenar cualquier intento de la Fiscalía Europea para investigar la malversación del procés. Aquí haciendo regalitos, aquí cometiendo un acto de politización de la Fiscalía para hacer un favor político y evitar que se persiga la corrupción. Ya estamos llegando a un nivel de ataque a la justicia ridículo y este señor que continúa ostentándose puesto cuando debería de estar sentado en un banquillo. La Fiscalía frena el paso a la Unión Europea para evitar que se abra un cauce paralelo al procés por malversación. El Ministerio Público, que aboga por la aplicación de la norma, es decir, la amnistía, con carácter global y sin excepciones, dedica en sus escritos una mención especial a la competencia de este órgano el cual, pese a ser de reciente creación, ya ha asumido procedimientos penales de calado en España. Por ejemplo, en la trama Coldo, la compra de mascarillas de Baleares y Canarias y más recientemente la causa abierta contra Begoña Gómez. Os recuerdo que este hombre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reconocido que ha cometido delitos como filtrar información privilegiada. Desde el Laguejón dicen, la Fiscalía reconoce que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, conoció el caso Coldo antes de las generales y retrasó la querella 10 semanas sin causa justificada. ¿De quién depende la Fiscalía? Del gobierno, pues ya está. Abascal pide la deportación de tres marroquíes por matar a golpes a un alicantino y acosar mujeres y niñas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la deportación inmediata de los presuntos asesinos de David Lledó, un vecino de 38 años de edad de la localidad alicantina de Gata de Gorgos, a quien tres hombres marroquíes se han molido a golpes hasta la muerte con un bate de béisbol. Desde los medios de comunicación han salido diciendo que no eran asesinos. Obviamente desde algunos medios de comunicación buenistas, no todos. A colación de esto nos dice Robert S.R. lo siguiente. Impunidad judicial, por supuesto, por eso están todos siempre luego en libertad a los tres días, y una impunidad mediática bastante evidente. Medios de comunicación que siguen poniendo chico, hombre, joven, varón, en vez de especificar, por supuesto, el origen, la nacionalidad, la cultura de todos estos delincuentes. Y ayer, pues solamente Vox, solamente Santiago Abascal, que hablaron de todas estas cuestiones, de todos estos casos aislados. Los demás partidos no pueden decir nada, evidentemente. Están a favor de las fronteras abiertas, están a favor de regularizar ilegales, están a favor de meter todo el tercer mundismo africano, están a favor de destrozar nuestra seguridad, nuestra libertad y la convivencia. Pero todo esto tiene muchos culpables, evidentemente. El culpable número uno de esa situación de que España ahora mismo ya es insostenible completamente son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que los medios de comunicación le van a dedicar más tiempo a Gabriel Lesene, presidente del Parlamento de Baleares de Vox, simplemente por romper la fotografía de una comunista, o el pico de rubiales, o los cánticos de estos chavales del colegio mayor Elías Aguja, lo que pasó en septiembre del año pasado, pues le dedican mucho más tiempo a estas cuestiones que a todos estos casos aislados, como llaman ellos, de extranjeros magrebíes que tenemos todos los días en España. Y en el caso de que se dignen a hablar, aunque sea un minuto al respecto, te va a salir toda una corte tertulianos, por supuesto, progres, o miembros de ONGs, todas estas ONGs que se dedican a traficar con personas que no hacen otra cosa, a decirte que es un caso aislado, que no... Caso aislado número 1.750.000. Me río por no llorar. La Diputación de Badajoz monta a toda prisa un despacho al hermano de Sánchez en un piso sin cámaras para justificar su trabajo ante la juez que le esté investigando. El montaje del despacho comenzó hace varios días. A primera hora de la mañana del pasado lunes, un grupo de cuatro operarios accedió a las instalaciones. Llevaban consigo un escritorio, una silla y una estantería pequeña. A plena luz del día ya les da igual todo. Ja, ja, la Diputación de Badajoz nos dice Freeland España montando a toda prisa un despacho en un piso sin cámaras para justificar que el hermano de Sánchez en realidad sí ha ido a trabajar, pero en este despacho que les han pillado montando a toda prisa y a escondidas parece una escena de torrente, pero es el gobierno de Sánchez. Que parezca que trabajamos en vez de robar debería de ser el lema del PSOE. El juez del caso Coldo rechaza ceder la causa a la Fiscalía Europea. El caso Coldo no llegará a Europa. El juez que instruye la causa en Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechaza cederla a la Fiscalía Europea, tal y como sostenía el Ministerio Público y algunas de las acusaciones populares. Moreno, titular del juzgado, central de instrucción número 2, afirma que no alugar a ceder a la vocación de la presente causa, tal y como solicitó la Fiscalía Europea. El magistrado advierte de que, en caso de que se persista la discrepancia, planteará la cuestión al alto tribunal. Por otra parte, la Complutense suspende la graduación de la escuela donde Begoña Gómez imparte dos másteres. La Universidad Complutense ha decidido suspender la ceremonia graduación de la Escuela del Gobierno. Esta decisión ha causado un pequeño revuelo. La UCM envió un correo electrónico informando de que el acto de graduación previsto para el jueves 20 de junio ya no se iba a celebrar. Por otra parte, la juez suspende la declaración del novio de Ayuso tras la petición del PSOE y más Madrid. La juez que investiga el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso ha cancelado la declaración prevista para este lunes. Las partes no han tenido tiempo suficiente para analizar la documentación del caso. En un escrito del PSOE se reclamaba la práctica de determinadas diligencias. Y para cerrar, vamos con la última de Sumar. Sumar pone la diana sobre más de un millón de inmuebles con su nueva propuesta para recaudar más con el IBI. El gravamen subiría para aquellos en zona urbana con un valor catastral por encima de 250.000 euros. Esto obviamente va en contra de los intereses de los ciudadanos que sean propietarios y es otra medida recaudatoria supuestamente para carreteras y sanidad cuando en realidad este gobierno recorta en gasto social pero aumenta en todas estas chocho charlas, ONGs que se encargan de traer, de actuar de último eslabón del tráfico de personas, las corruptelas varias que hemos ido viendo. Para eso se gasta nuestro dinero. En España son más del 5% los inmuebles que tienen un valor por encima de 250.000. El partido de Yolanda Díaz ha registrado una iniciativa parlamentaria para modificar el IBI para que los tipos se vean incrementados en estos inmuebles urbanos. Todo lo que sea subir la tasa impositiva a cualquier producto es incentiva al consumo del mismo. Sin embargo, según Sumar, el IBI presenta un problema, falta de equidad impositiva, que es a lo que se están agarrando para poder justificar otra subida de impuestos más y de esta forma continuar sangrándonos. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 24 de junio, y muchísimas gracias a todos por verme.